Hoy están aquí varios compañeros y varias compañeras del ámbito sindical. También agradezco la participación de los sectores de las cooperativas que hoy están aquí. El Ministerio va a ser el ensamble de lo que significa para nosotros el sector cooperativo. La pequeña y la mediana empresa que no solamente hay que asistirlos, sino que hay que ayudarlos, comprenderlos e involucrarlos. Y después con respecto también de las grandes compañías, que la Provincia de Buenos Aires tiene todo para invertir, miles y miles de parques industriales, que tengan en cuenta, que tengan presente que la productividad de los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires es inmejorable con el resto del territorio nacional. Agradecer también a mi compañero, a mi compañero gobernador que por primera vez en la historia y con mucha responsabilidad hay un trabajador que viene del movimiento obrero organizado a hacerse cargo de la cartera laboral. Walter es un hombre que viene de una experiencia en el sindicalismo argentino, que fue legislador nacional junto conmigo, que hemos compartido muchísimas cosas. Es un hombre de principios, pero sobre todo, sobre todo, lo que quiero destacar es que es un trabajador industrial de la Provincia de Buenos Aires. Es un laburante. La Provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. Pero lo que sintetizo hoy es que nuestro Ministerio de Trabajo viene a apuntalar un modelo productivo para la Provincia de Buenos Aires. Walter, yo te agradezco que hayas aceptado este desafío, te agradezco también que vengas a aportar todo lo que traes a este gobierno. Este es un gobierno de la producción y del trabajo, por tanto es un gobierno de los trabajadores y de los empresarios que invierten y trabajan en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!